Muy bien Tristemente se terminó el mundial de Rusia 2018 Ahora tendremos que esperar 1588 días exactamente Es decir, 4 años y 4 meses para la próxima copa del mundo Cristiano Ronaldo ha sido presentado como nuevo jugador de Juventus El portugués se mostró contento según sus declaraciones Venir a la Juve ha sido una decisión fácil Soy diferente a los demás jugadores de mi edad Puedo ganar el Balón de Oro también aquí He hecho una historia brillante en el Madrid Pero no creo que haya nadie llorando Declaró Además, asegura que no tendrá problemas físicos hasta 2020 Así llegó el portugués saludando a Alegri, Onuchi y preparadores físicos Mourinho dio su opinión sobre el fichaje de CR7 Todos verán Italia por Ronaldo La Premier porque es la mejor liga Y España por Messi Felicitaciones a la Juventus por este golpe de mercado por el fútbol La publicidad y el marketing Declaró José Mourinho Por cierto, Cristiano Ronaldo pudo haber fichado por el Nápoles Según el presidente del club, Jorge Méndez le ofreció a Cristiano Pero no tuvieron el tiempo para negociar por motivos económicos Los 14 jugadores del Real Madrid que no han estado en el Mundial Pasaron esta mañana a los exámenes médicos en Valdebebas Gerd Bale estrena a nuevo look Vinicius estuvo presente Julian Lopetegui asegura que habrá situaciones en la plantilla Que se irán solucionando en estas semanas Dando a entender que los fichajes están en negociaciones Y se cerrarán muy pronto Como lo es el caso de Courtois y Eden Hazard Según el diario Hazard, Chelsea complica el fichaje de Hazard Pide 255 millones de euros por Eden Hazard y Courtois Sin embargo, 220 millones son por el delantero Mientras que solo 35 por el arquero Muy posiblemente el Madrid pueda reducir esa cifra A unos 200 millones por ambos jugadores Guardiola tiene como objetivo número uno fichar a Mateo Kovacic Pero esperan poder rebajar los 80 millones de euros que pide el Madrid Liverpool está muy interesado en fichar a Silesen Los ingleses ya han hecho una primera oferta al Barcelona Por el portero holandés Coutinho ya podrá ocupar la plaza de comunitario Ya que se nacionalizó portugués por el matrimonio con su esposa De esta forma liberó una plaza que podría hacer para William Por el que el Barça comenzará esta semana a negociar con el Chelsea Como lo informamos hace un par de días Esta semana el representante de Paul Pogba Fue a Barcelona a ofrecer a su jugador Que ahora es campeón del mundo al Barcelona El día de hoy se reveló el valor del jugador Manchester United pide 150 millones de euros Por el medio centro francés Veremos si el Barcelona se interesa de nuevo por Pogba El mundial ha tomado factura Las casas de apuestas han quitado a Messi Del podio del balón de oro El argentino se encuentra en la cuarta posición En primero se encuentra Cristiano Ronaldo Seguido por Modric y Kylian Mbappé El Real Betis se interesa por Diego Reyes Defensor mexicano que acabó contrato con el Porto El pasado 30 de junio Ahora es agente libre y puede fichar por el equipo que quiera En Golocanté, jugador del Chelsea, campeón del mundo Ha sido uno de los futbolistas más destacados en la victoria de Francia En la final del mundial Sin embargo, es una persona muy humilde y tímida Fue de los últimos en fotografiarse con la copa Al no atreverse a pedírsela a sus compañeros Fue Enzonsi quien pidió el trofeo para dárselo a Kanté Para que se tomara su foto En este video pueden ver como se sonroja Con sus compañeros ¡Suscríbete al canal! Rafa Avarán lo ha ganado prácticamente todo Solo le falta la Eurocopa con Francia A sus 25 años ha ganado ya 16 títulos Sin duda alguna le queda un gran futuro por delante Y muchos títulos más Esto es todo por el video de hoy Gracias por llegar hasta el final del video Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales